Oye, esto es La Manada Records The Drug Lord Oh, Almada La Manada Records C1 Algeni Dice Sigo fuerte como Hulk prendiendo moñas multicolor Pasando el rolo, voy en busca de mi trono Me desde a mono, pa' que pierda el rabo Debajo de la búpaca, cabrón, tengo par de clavos Corto cagua, soy el rey, dale, sube a la pajilla Busca cuatro sacos, dos filis y par de pastillas Pa' cambiar de persona, cambiarme la mente Es que la endo me transforman en el super delincuente El villano sin careta, rompiéndote la cuareta Tú eres mucho, bla, 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 cabrón Y eres un cleca, los míos están probados Los tuyos, estos corren por fecas Roncan de 40-40 y no jalan ni las veretas Me junté con Siguán pa' pararte la película Romperte la clavícula, estás ready la matrícula Cuidao por aguas buenas, si te pillan te condenan Vas de casco bien sacado por estrellarte con la brea Y huala y la hip hoppa Estamos ready, estamos armados Supurnos intercepto, estamos ready, estamos armados Supurnos intercepto, los pongo a todos, abrir palo Royal Gemini, tamos ready, Gordon matanzos, estos purcos Ellos dicen que son cantelitos saben que no es cierto Roncandet que tienen muchos Tienen torta, tienen gata Tienen ganas de matarme no tienen lo que hace falta ninguno tiene babilla no tienen el corazón se me acercan y con miedo porque les doy apagón ellos saben quiénes son yo no los voy a mencionar se meten con la pajilla y todos se van a desangrar venese callao cabrones que ustedes no saben de esto los de ustedes mama el bicho tiraron aguante sexto con el pool los interceptos los pongo a todos a briscar la pajilla y la barriada estamos ready pa matar ahora no venga a llorar porque los vamos a fundir se metieron con los míos y siete pies se van a hundir money factor y manada el culo les vamos a partir dile pochi que se tiren si están ready pa morir ando ready pa cazarle un aka full pa reventarlos pegados los dejo en el suelo fiscales pa levantarlos tenemos cortaje largos cocodrilos pa cazar los señoras recojan en el tiroteo va a parar motherfucker conmigo sí que no te equivoques que mi combo está más duro que la fucking fuerza de choque si quieren medir su fuerza dírense que estoy prestado mírense pa la pajilla estamos ready estamos al mago Estamos ready, estamos armados El pool, los interceptos Los pongo a todos abrir palos Estamos ready, estamos armados El pool, los interceptos Los pongo a todos abrir palos Yo, Zyquan Money Factory Dile Dixelle Oye, esto es la Manada Records Sig One Dile Pochi La Pajilla No le van a dar ni coquillas Al Geni The Drug Lord Armada Most Wanted Music Montana El Antifeca Dile que La barriada sigue full Ready All day Activo De pie Las cosas están como antes Nada ha cambiado Jajajaja Auuu 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 Auuu